Música Música Bendiciones para todos los amigos de las redes sociales Un saludo especial para todos ustedes Que bueno y alegría poderlos visitar Y saludar en este día maravilloso Que el Señor nos regala Y que le regala a todos ustedes Hoy tenemos a Santa Ángela Merici De Merici Nació en el año 1474 En Italia fue una mujer muy dedicada a Dios Sus padres eran agricultores Siempre quiso servir a Dios Siempre como lectura tenía el libro de los santos Trataron de llevar esos ejemplos De esos grandes hombres Quedó huérfana muy a temprana edad A los 15 años Luego se fue por los dos tíos Los dos tíos querían casarla Y en una visión Algún día ella ve Que ya en su visión Ve niños jóvenes Que suben en nuestra carrera al cielo Y descienden al cielo Y entonces se ve motivada A formar una comunidad Religiosa juvenil Y se dedica a orientar A estos jóvenes De hecho Dios le concede ese don Del consejo Y se convierte en una excelente consejera Para gobernadores Para jefes de aquella época Y de hecho pues sirve De mensajera de Dios A través del consejo Hoy en el libro de los hebreos Nos habla sobre el ministerio sacerdotal Y nos habla de un expresimiento tal El sacerdote tiene que hacer Ofrecimientos continuos El ofrecimiento de Jesucristo Fue un solo ofrecimiento perfecto El sacerdote ofrece constantemente Sacrificios para el perdón de sus pecados Y de hecho también Por el perdón de un pueblo Pero unidos al amor de Cristo Siempre ese sacrificio Nos sirve para el perdón Y espiar nuestros pecados Pero como cumplir Con esa obra maravillosa Que el cielo nos da Y entonces nos coloca el ejemplo En el evangelio del sembrador De hecho Hay terrenos muy buenos Hay terrenos regulares Hay terrenos menos regulares Y de pronto terrenos Un poquito difíciles Y es donde habla claramente De eso El terreno pedregoso El terreno que está al borde del camino El terreno que está entre zarzas Que es lo que nos coloca como ejemplo Que a veces las dificultades de la vida Nos ahogan El que está en el camino Es porque nuestra fe no es profunda Escuchamos la palabra de Dios Realmente nos motiva Pero los primeros momentos duros de la vida O los primeros problemas que se nos presentan Nos hacen desistir Los que están en el terreno pedregoso Son las personas que pronto afirman la fe Se trata uno de aferrar a las cosas de Dios Pero llega un momento En que las situaciones de nuestra vida personal Nuestros problemas y dificultades También nos sacan de quicio Y nos sacan, desorientan realmente del amor de Dios Lo que caen chabrojos Son aquellas personas que están muy bien motivadas Quieren cambiar, arrancan su vida Tienen una vida de perseverancia Pero llega un momento en que las circunstancias Los problemas o las situaciones de la vida Lo ahogan y ahí muere Muere la fe Los terrenos buenos son aquellos que perseveran Son constantes Aman a Dios Dan buen fruto Y a pesar de las dificultades Siempre se mantienen firmes Y eso es lo que siempre Dios ha querido Que seamos buenos mensajeros Pero que también seamos un buen terreno Para nosotros Que siembre nuestra semilla Y puedan dar buenos frutos Y es lo que queremos de todos nosotros Y Dios quiere de todos ustedes Que sean un buen terreno Donde lo que se siembre Den buenos frutos Demos buenos frutos Nunca olvidemos eso Seamos bienes testigos de Dios En este mundo terrenal Seamos personas que ofrezcamos sacrificios Para poder salvar mi alma Y salvar a muchas las almas de nuestros hermanos Muchas almas de hermanos nuestros Como lo hizo esta mujer santa Que dio su vida en consejería Para salvar y ayudar a muchos jóvenes Al encuentro de Dios Nunca olvidemos eso Seamos buenos mensajeros Y nos vemos en el próximo video Música Música ¡Gracias!